Mira, entonces a propósito de los medios, vamos a ver las informaciones más importantes del día, Alejandro, porque quería dar esas notaciones. Hay que decírselo a la gente para que lo sepa. Hay que decirlo. Bueno, ella no me hizo caso a mí, y mucho menos a su marido que le hace menos caso. Ahora, yo te voy a decir como dijo Pedro, yo no sé quién es, yo no la conozco. Hay uno que se va a entaseo. Yo quiero felicitar al ministro de Energía y Minas. Atención. Quiero felicitar al ministro de Energía y Minas por algo que pidió este programa, que era un acto de justicia. Nosotros le pidimos al ministro de Energía y Minas que el ingeniero Morilla, de los pocos graduados en energía nuclear en este país, que ha hecho estudios en energía nuclear, no podía estar separado de la Comisión Nacional de Energía y de ese ministerio. Cuando es una persona que el Estado ha gastado en él, invertido en él muchísimo dinero, pero que además un hombre correcto, bien formado, preparado, un gran profesional, ya fue admitido en Energía y Minas, el ingeniero Morilla. Gracias, Fafa, también. Bueno, yo, que tengo algunos problemitas, también se lo agradezco. Tenemos algunos problemitas, ingeniero, pero le agradezco eso y espero, yo espero. Y no se va a arrepentir, no se va a arrepentir si lo hace. Espero que pase lo mismo. Atención, Mario Lama, replica eso y copia lo bueno. El doctor José López Mena es un destacado, destacadísimo. José López Mena es un destacado psiquiatra que dirige el centro, reside en la Nueva Barquita. Fue cancelado injustamente. Sí. Un atropello sin necesidad que nosotros aquí rechazamos y reprochamos. Ese médico que la comunidad quiere y valora y que la mayoría de sus colegas han hablado maravillas de él, debe de ser repuesto otra vez. Mario, aprovecha eso. Mario, abusador. No, espérate, espérate. Ese médico, borra eso. Borro lo de abusador. Sí. Abusadorazo. No borra eso, por Dios. Lo retiro. Mario, aprovecha eso para que te reencuentres con Ricardo que tú estás caliente. Mira, yo he echado mucha agua para que tú te enfríes aquí y no he podido. Resuelve esa vaina, Mario. Yo espero que el doctor López Mena sea, ¿cómo se dice, Domingo, cuando lo pone? O, restablecido, repuesto. Restablecido en su puesto, repuesto en su labor como director de Reside, que es el centro de asistencia psicosocial y desarrollo mental de ahí, de la Nueva Barquita. Se hizo una denuncia de que había precariedad. ¿La había y qué? ¿Había precariedad? ¿Cuál es el problema? Había y fueron y lo cancelaron. Otra cosa. ¿Y por qué no se investigó por qué había precariedad? Exacto. ¿Y se le da respuesta? ¿Y se le da respuesta a eso? Otra noticia. Yo pregunté, ¿por qué Dios en el Aibar, el ingeniero? Para mí, el científico dominicano por excelencia estaba sin trabajo hace un tiempo. Ya lo van a poner. Se está en la vía de eso. Excelente. Y a través de educación. Excelente. No tiene que ver el partido de que le dé su santa gana. ¿Qué son los partidos para mí? Y, sin embargo, yo respeto muchísimo a esa gente, ¿verdad que sí? Digo a Lea lo que son los partidos para mí, los tres. Coño, no me sacan de... Si digo, porque... Que no. Uno sale por la nariz y otro por la boca. No, no, no diga, porque yo dije una vaina. Ya, ya, ya. Y volví a repetir. Ya, no, retíralo, retíralo. Lo digo, Lea. Ok, Lea dice que no, que no. Cuando uno tiene gripe, uno sale por la nariz y otro por la boca. Sí, pero el catarro como que... Yo no he dicho esa palabra. Sí. Yo no he dicho esa palabra. Entonces, una noticia que tú vas a compartir conmigo. Una noticia. Sí, dice el periódico El Nacional. Surgen más quejas en conducta del presidente de Cámara de Cuentas. Domingo va a explicar ahorita esto y yo también. Sí, yo lo voy a explicar. Déjense, señores de la Cámara de Cuentas. Atención a los ladrones, a los ladronazos que están haciendo fiestas y en la boda. ¿Cómo se llama la boda? De... El Purgisnach, donde el diablo se casaba con... Val Purgisnach. Tú dijiste eso el otro día y esto quedó oliendo a... El olor a la azufre. El día que se nos ha cogido. Señores, no se fastidien mentalmente que el Tribunal Constitucional determinó por sentencia que las auditorías de la Contraloría y, por ejemplo, del Colegio de Auditores y de Contables tiene valor también. No fuñan... ¿Y de empresas? Y de empresas reconocidas internacionalmente. Ya. Si ustedes vienen a torpedear la Cámara de Cuentas, van a tener la Contraloría ahí y van a tener al Colegio de Auditoría ahí, a los contables ahí. Entonces, no fuñan ladrones, que hay poca salida esta vez. Bien, pero está bien. Está bien. Sigan atacando y dando manigueta para tratar de inhabilitar la Cámara de Cuentas y que para salvarse. Oye, si hay un juicio político, se van las cinco. Los cinco. Ah, para lo que están haciendo, di qué. Se van las cinco, pero la estrategia es otra. La voy a explicar en el comentario. Hacer eso que no funcione. Que no funcione durante los cuatro años. Durante cuatro años. En el marasmo institucional. Para que no funcione. Para que no funcione. Yo les voy a decir cuál es la táctica que hay. Cuántamente febriles. Porque ya funcionaba bien en el pasado. Cuántamente febriles. Y cuántas almas empobrecidas. Diría San Agustín. Mira. Haití. Para los que creen que es un juego lo de Haití. Asesinan y queman dos periodistas. El otro día quemaron a un escenador dentro de su yipeta. Los tigres esos de las bandas. Y así hay gente diciendo. No. No se les puede prohibir la entrada. No. Debieran de. Si el gobierno dominicano pudiera mandarlo para. Para el Monte Everest. Debiera de mandarlo. Pero no tenemos facultad para eso. Ni potestad. Señores. No estamos hablando con gente. De que qué razona. Que dialoga. Que oye. Que cree en la diplomacia. Que tiene diferencia y discrepancia diplomática. No. Estamos hablando de bandas criminales. Y de tigres usando esas bandas. Y políticos que las protegen. Y políticos. Y que. Montando. Y que. Una estructura política. Y un proyecto de gobierno sobre el odio. Y las. Y qué es esto. Atención señores del gobierno. Díjese. Salud pública. No sé a quién corresponda. Si a todos. ¿Cómo es posible que un enjenado mental. Haya roto varios cristales de vehículo. Ahí en la 27 de febrero. Ese es un tema. Es que el 911. Yo lo he denunciado aquí. ¿Cómo es posible? Carajo. Que ese tipo haya dañado hoy. Y otro vehículo. No. Varios. Varios. En el fin de semana varios. Mira. Actúen ya. El 911 va. Lo mira. Y se larga. ¿Y quién tiene la competencia? 911. O el 911 está más desquiciado mentalmente que él. Sí. Se va. Mira. Tú no te acuerdas que el enjenado. Pero si el 911 lo toma. ¿A dónde? ¿Qué tiene que hacer con él? Entregárselo a salud pública. Porque el 911 es un triángulo. Salud pública. Policía. ¿Y cuál es la otra institución? La que sea. Bueno. Le pedimos al 911. O sea, salud pública, salud mental, a quien sea. Quiten esa persona de ahí porque va a aparecer uno que no va a resistir. Ya le rompió el vidrio a una dama esta mañana. El otro día a otro vehículo. Pero si la piedra hubiera sido más grande, le rompe la cara también. No, no, señores. Es que hay que resolver el tema de raíz. Claro. ¿Cómo se resuelve? La gente llama al 911. El 911. Pero lo viví yo. Ustedes no se acuerdan. Sí, claro que sí. Con el tema de la Rómulo. Tuvo que intervenir el ministro de salud para llevarse un enjenado de la Rómulo. ¿Para cambiar lo de localidad? No, no. Lo metieron a un hospital. Esperamos. Atención, señores del 911. Entonces, agarren a esa persona, busquen a un profesional que lo inyecta. Sométanlo y luego pónganlo en tratamiento. Pero quítenlo de ahí de la 27. Quítenlo de ahí. No sean charlatanes. Y hablando de salud. Eso se ha deteriorado demasiado el 911. Un gran deterioro. Es verdad. Hay muchas quejas. Hablando de salud. Una noticia que te va a gustar a ti. Y seguro le va a gustar a la bobadilla. Y a yo vine y a mí. El último goche me lo dio el jueves. Se cambia por ventanilla. El último goche me lo dio el domingo en la tarde. Se cambia por ventanilla la noticia. Atención. Lea. El ex ministro de Salud Pública, doctor Rafael Sánchez Cárdenas, reveló este lunes que aspirará a la senaduría del Distrito Nacional por el PLD. Excelente. Buen hombre. Lo mejor que puede hacer el PLD es llevar a Sánchez Cárdenas como senador. Y dentro de la gente que aspira, ese tiene el respaldo mío. Muy decente. Oye, lo tendrá mío también. Y mío también. Doctor Sánchez Cárdenas, mi querido amigo. Por el carril de adentro. Y quiten los fiti fiti y los yede yede. Pongan gente que vale. Tú entiendes, Lea. Fiti fiti son los más finos. Y los yede yede son los que son como nosotros. Entonces, lo apoyo. Guisado. Lo apoyo a mi amigo Sánchez Cárdenas. Un ministro que se habló sin escándalo y sin ruido. Ay, sí. Ah, y hizo un buen trabajo también. Y siempre dio la cara. Entonces, senador del Distrito, el PLD se refresca con eso. Se oxigena. Qué bueno que se fue paz para que él vaya. Sí, qué bueno que... Váyase en paz. Qué bueno que la pase. Mi compadre, váyase en paz. La pase fue. Entonces, ¿quién no... ¿Quién? Levante la mano los que apoyan a Sánchez Cárdenas aquí. Todos. Hasta Juana. Sí. Juana. Para que lo sepa. Amiga de él también. Es amiga de él. Ay, no, yo una cena, él una vez. De verdad. Ya, doctor. Todo esto por una cena, en serio. No, que compartimos. Que compartimos. El doctor es mi amigo y es tu amigo. Tú lo sabes. Oh, yo lo que espero es que el amigo tuyo no invite al foagrafo otra vez. ¿Cómo? 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 Ah, él es uno de los que está apoyando el proyecto. Bienvenido, Peña. Bienvenido, Peña. Bienvenido, Peña. El amigo ese. Ahora, vamos a ver qué va a hacer Amaury ahora, porque Amaury es pana full. Vamos a ver si va ahí o va a seguir en el Fuerza Pueblismo. ¿Qué va a pasar? Amaury era uno de los que me estaban insultando este fin de semana. En la cuestión. En la valla. No le hagas caso. Esa es pelusa. No, no es pelusa, pero no le hagas caso. Son cosas del momento. Estaba investigando a un coronel que supuestamente estaba pidiendo favores sexuales a una señora que tiene su esposo preso. Investíguenlo y lleguen hasta las últimas, de las últimas, de las tras últimas, de las ultra últimas, Alejandro. Consecuencias. Porque nunca llegan. Lleguen eso. Una denuncia seria. Atención, Alejandro. Y esto merece un comentario, Domingo. Mi querida amiga, dilecta, distinguida y bien amueblada cabeza, la ex jueza del Tribunal Constitucional, Katia Miguelina Jiménez, dijo ayer que República Dominicana no tiene una justicia diseñada para condenar crímenes de cuello blanco. Que los tutumpotes aquí se escapan de la justicia. Katia, tienes razón, querida. Tienes mucha razón. Tú que estuviste en el sistema de justicia y fuiste buena. Tú que estuviste en el constitucional y fuiste buena. Y tú que sigues siendo una académica y eres buena. Tienes toda la razón que la justicia dominicana no favorece el sometimiento de los casos de acusados de delitos de cuello blanco. Cuello blanco quiere decir, pueblo dominicano, cuello gordo, tutumpote. Y Katia se refirió a ello en una entrevista que dio. Y consideró que ha flaqueado la justicia. Incluso que en los últimos días las muestras que se han dado no son las más esperanzadoras. Te agradecemos, Katia, en nombre de todos los que creen en la decencia. Esos pronunciamientos. Tú debes volver otra a la salta corte, hombre, caramba. Claro que sí. No debieron de sacar. No, pero si fueran gente como ella, las que estuvieran en la salta corte, no tuviéramos el muladar. Lo decíamos yo, vine y yo, el jueves, me parece, el miércoles. Prestigió, prestigió la justicia. Sí, la prestigió. Katia Miguelina, además una jueza democrática. Claro, hombre. Y cuando, por ejemplo, cuando disentía su voto. Pero cállate que estoy haciendo mi trabajo. Y dice, Leonel, pues no hablo entonces. Oye, es un mal agradecido, Jovina. Oye, Jovina, ¿por qué él me deja interrumpirlo a mí? A ti, ¿no? Ahí está el dolor. No, porque Antonia me dijo que él empezó a sacar la pezuña. No, pero él quería sentarse ahí en tu asiento. Sí, aquí no, lea. Y dice Leonel Fernández, hoy tenemos un 36%, dice Leonel Fernández. Atención, PRM. Dice Leonel que tienen un 36%. Es verdad, Domingo. 36% de los votos me atacaron el fin de semana. El 36% no atacaron. Pero nosotros. Pero yo no sé, porque yo los mido a ellos por votos. Ah. O sea, porque me parece que ellos están altos, porque ellos tienen muchos votos. Pero no nos llevemos de los ataques. No. No, no, me rebalan. ¿Me rebalan? Sí. Mira, una noticia. Voy a juntarme de lo que tú te juntas. Sí, hombre. Aceite de tiburón mellizo. Mira. Usted va a hacer un policomentario de relajo. Este es un policomentario de relajo. Salude a Pito Acevedo con él. Atención, Santiago Pito Acevedo. Mi querido amigo. Era jefe tuyo una vez. Me enseñó a hablar en radio a mí. Ese me enseñó a hablar en radio a mí. Un excelente locutor, periodista, comunicador. Santiago Pito Acevedo. Oh, me enseñó a hablar a mí. Sí. Para que lo sepa. Y mi compadre, además. Bueno, bueno. Yo recordaba. Mi compadre. Pero tenía tantos hijos que una vez yo le bauticé a un niño. Entonces, cuando había un encuentro de los niños. Y digo yo, ay, me dejaba. Dice, no, no es ese. Digo, ¿a qué? No, tampoco. Recuerdo yo esas transmisiones estelares. Pito, una estrella. Que él hacía en Radio Popular, que es de este consorcio. Sí, señor. En Noticiario Popular. Tú te acuerdas. Sí, pero estoy hablando. Y una voz tan agradable. Ay, tan fresca. Sí. Pito, un excelente comunicador. Amigo y hermano de toda la vida. Señores, una noticia triste, Alejandro. El niño Jordano Peguero, hijo del alcalde del Valle. De la provincia de Toméllar. Murió de las quemaduras que provocó la explosión de un tanque de gas. Qué pena. Ya había muerto la madre. Domingo, ¿dónde está la providencia? Cuando un alma inocente sufre tanto y al final muere. ¿Dónde está la providencia? ¿Dónde está la providencia? No sé. ¿Dónde está, señor? Causa, causar un miserere mei. ¿Dónde está causa de la causa? Concho, ¿por qué? No tengo respuesta. No, no. No tengo. No. Pero el desamparo que debe estar viviendo ese hombre. Y pasando de ese angelito, paso a otro angelito. Donald Guerrero. Dicen sus abogados que no han tenido acceso a la carpeta fiscal. Ahí está mi amigo Eduardo Núñez. Respetable abogado y preparadísimo abogado. Las personas que aparecen ciertamente por su filtración le afecta su dignidad, pero no aparece todavía la carpeta fiscal a la que debemos tener acceso. Eso dice Eduardo Núñez. No le han entregado la carpeta. Ahora, Eduardo, te digo algo. No fue el Ministerio Público que filtró los documentos, ¿no? Tú sabes que no fue el Ministerio Público. Ah, pero lo que pasa es que aquí, aquí en justicia y opinión pública se juega a la carambola o al rebote. Sí. Eso es táctica vieja. Una táctica vieja. Y quiero felicitar. Hoy viene suave, Alejandro. No estoy en conflicto ni en problema. La vida, ¿qué es la vida? Es un contante morir desde que se nace, decía Pablo Neruda. ¿Qué es la vida? Un frenesí, una sombra, una ilusión. Y el mayor bien es ajeno. Pues la vida solo es sueño y los sueños sueños son, decía. Baltasar Gracián. Calderón. Calderón de la Barca. Calderón de la Barca. Calderón de la Barca, ¿qué? Del siglo de oro español junto con... Fray Luis de León. San Juan de la Cruz. Góngora y Argote. Fray Luis de León, uno de mis favoritos. Uno de mis favoritos, Fray Luis de León. Un genio que lo metieron preso a la Inquisición. Y cuando salió tres años después, en su cátedra, volvió a Salamanca a la clase. Y dijo lo siguiente, Alejandro, entrando a la iglesia. Aquí la envidia y mentira me mantienen encerrado. Dichoso el humilde estado del sabio que se retira de aqueste mundo malvado. Y con poca mesa y casa. En el campo deleitoso, consuelo, diosa, compasa. Y él sola su vida pasa. Ni envidiado, ni envidioso. Oño, qué grande fue, Fray, ¿eh? Del siglo de oro español. Y, óyeme, si a mí no me dieras a qué, que yo tuviera mejor memoria. Para que tú lo sepas. Pero vamos, vamos, vamos. Haga lo que yo le dije. Juana, está funcionando el asunto. Sí, sí, dile. Haga lo que yo le dije. No, nos asustamos con el color, pero ya mira, maravilloso. El remedio que yo le digo. Espérate, Alejandro, espérate. No te lleves de este señor. Este es de la vía contraria. Oye, por último, Alejandro, yo quiero felicitar a un amigo y hermano que es una persona querida por todos nosotros. Sobre todo. No me voy a conchocló otra vez. No. 35 años de carrera y pertenecer a la élite cultural y musical del país. Dentro de los mejores y más grandes de todos los tiempos. Sergio Vargas. ¡Ah! Sergio Vargas, 35 años. El primo de Villa. La élite. Hoy hace un trabajo formidable, José Antonio Aylazo. Si la tirana quiere traerlo el viernes. Tráelo, tirana. ¿Eh? ¿Cómo tirana? No. ¿Cómo tirana? La capital de Albania. No, no, no. Óyeme. La productora era quien iba a decir. La tirana saura. La tirana saura revela. Sergio Vargas cumple 35 años. Sergio ha hecho de todo. Boleros, baladas, canciones, vallenatos. Es completo. ¿Cómo? Dice Amaury, que Amaury sabe de eso también. Él tiene una ejecución preciosa de... Del maestro de... Alberto. No, él hizo una ejecución lindísima. ¿Tú sabes de quién? Del poeta de nuestro pueblo. ¿Cuál? Del rico Belmode. ¿Cuál? Del rico. ¿Pero cuál? ¿Cuál? Una primavera para el mundo. Ah, sí. Ah, sonriendo la mano y seguir, 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 seguir. Gloria y fiesta en la vida cuando hay amor. 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 Ah.